Yo tengo algunas objeciones que las quiero charlar con el Secretario de Hacienda y con el Intendente, puesto que hay algunos gastos que sinceramente a mí no me cierran. Después de varias idas y venidas, el presupuesto 2013 se trató en sesión del Consejo Municipal hoy por la mañana, tras haber tenido una reunión aclaratoria entre el Intendente Cristian Bortolotto, el Secretario de Hacienda Mauricio Caballero y el Concejal Guillermo Chilemi. Ayer fuimos a reunirnos con los concejales, nos habían quedado dos por ver sus dudas, estuvimos con ellos durante más de una hora sobre las dudas de presupuesto y de emergencia y tratando de aclarar todos los puntos. Esperemos, no sé si la van a tratar hoy en una extraordinaria, posterior a la ordinaria o mañana con el pedido que habíamos hecho. Se trataron los temas del presupuesto y de la emergencia económica que ya estaban en duda, que ya lo habíamos hablado hace 20 días atrás, bueno, se volvió sobre los mismos temas y bueno, ahora quedaron todas las dudas sin efecto, porque bueno, ya está todo resuelto. Sinceramente a mí no me cierran, quiero algunas aclaraciones o colocarlos, por ejemplo, hay 3.700.000 pesos en obras que vienen de la Nación, nosotros no hemos visto un solo proyecto gestionado. Nos preguntaban por qué habíamos incluido las obras nacionales, nosotros manifestábamos que siempre se han incluido y que eso está ingresado y tiene expediente en el Ministerio de Infraestructura de la Nación con los importes incluidos. El día de ayer los llevamos a los dos proyectos, se los hemos mostrado, por lo cual consideramos de que viniendo el dinero se ejecuta la obra, por lo tanto se ejecuta el ingreso con gastos. Si no viene la obra, se tiene que hacer la rendición y recomendación del siguiente presupuesto con la ejecución de este. La duda era el gran financiamiento que tiene el presupuesto, que supera los 11 millones de pesos, pero dentro de ese financiamiento tenemos obras públicas, que es casi un 40%, que si se llega el dinero para las obras públicas, la obra pública se hace, está presupuestado, está en un equilibrio del presupuesto, tiene el ingreso y el egreso por el mismo lado, así que no afecta, en sí el presupuesto, sí afecta el monto total del presupuesto, lo cual uno dice, sí, te quedan un presupuesto elevado, pero las obras públicas están presentadas, tienen su expediente en Nación, lo cual vamos a hacer todas las gestiones para que las obras públicas se realicen y llegue el dinero. En el presupuesto está incluido todo lo que tenemos planificado para trabajar durante el año y en ello hay una gran participación del Consejo de seguir tratando algunos ítems de la tributaria en los cuales hemos encontrado un atraso muy significativo de que habíamos quedado en tratarlo el año pasado y no pudimos. Si se aprueba, ¿se trata sí o sí la emergencia económica? ¿Lo que más necesitan ustedes? Van de la mano uno del otro, justamente le hemos explicado la situación del municipio, de que no hay mucho margen para seguir dilapidando en el tiempo y que creo que el Consejo esto lo ha observado.